Hola, esto es Cazadores de la Historia. Hoy develaremos el misterio del paradero de la sala de armas perdida de Porfirio Díaz y sabremos si la armadura samurái que se encuentra en un museo en Guadalajara perteneció realmente a Díaz como algunos afirman. Pero antes un poco de historia. El general Porfirio Díaz fue presidente de México de 1884 a 1911. Esto es a lo que se le llamó el porfiriato y pasaba su tiempo en tres lugares diferentes. Despachaba a lo político en Palacio Nacional. Sus descansos los pasaba en el castillo de Chapultepec antes de mudarse ahí años después y su casa era la de la calle cadena número 8 hoy llamada Venustiano Carranza en Ciudad de México donde vivía con su esposa Carmen Romero Rubio y en donde tenía su sala de armas ya que era un coleccionista de armas antiguas. Es la misma casa que hospedó durante su estancia en México a Simón Bolívar libertador de América. En estas fotos de finales del siglo 19 se puede apreciar la decoración de la sala de armas a cargo del maestro Antonio Fabrés con un estilo Art Noviu. Mismas fotos que aparecen en la revista Sabia Moderna en su edición de abril de 1906 en un artículo titulado Sala de armas del presidente de la república en donde se habla de la sala y su decoración. El 31 de mayo de 1911, seis meses después de haberse iniciado la revolución mexicana, Díaz partió al exilio en Francia dejando su casa en resguardo junto con sus pertenencias en el interior. Y aquí es donde comienza el misterio del paradero de la valiosa sala de armas. Algunos dicen que fue robada, otros vendida, otros que sigue oculta. En el internet se pueden encontrar ejemplos de lo anterior. Les mostraré algunos. En este blog el autor dice, el destino de la sala de armas sigue sin ser resuelto. En Twitter dicen, desapareció sin dejar rastro en los años 50 al ser demolida la casa. En respuesta a otro tweet, un usuario comenta, según dicen se robaron todas esas cosas, seguramente alguna logia las tiene. Ahora presentaré evidencia de que no está perdida, sino que fue vendida en partes y se encuentra en diferentes recintos. En la página Código 10, su autor Alfonso 10 muestra el inventario de algunas de las propiedades que tenía días al morir, entre ellas la casa de cadena. De esta información deduzco lo siguiente. 1. La casa no fue saqueada ni robada, su interior se resguardó hasta el juicio de intestado tal como lo ordenó Porfirio. 2. Aunque la sala de armas no aparece en el listado, seguramente fue vendida, ya que personas aseguran haber comprado parte de la colección. Primera evidencia de la venta. La primera evidencia de la venta de parte de la sala de armas nos lleva a Ontario, Canadá al RMC Museum y se las presento a continuación. Dentro de la página del museo RMC se encuentra la información siguiente. El RMC comenzó a coleccionar armas y armaduras en 1938 cuando se compró una gran colección de armas y armaduras de la herencia del general Porfirio Díaz, ex presidente de México y se donó al colegio. Por lo que podemos ver aquí claramente que una parte de la colección de Porfirio no se encuentra perdida, sino que está resguardada en este museo en Canadá. Segunda evidencia de la venta. De regreso a México, seguí el rastro de la otra parte de la colección hasta la ciudad de México, a la sala de armas del general Miguel Alemán González, actualmente propiedad de la fundación Miguel Alemán AC, que apoya actividades culturales. En este libro publicado por la fundación dice lo siguiente. La colección contiene diversos objetos militares que pertenecieron al general Porfirio Díaz y que fueron parte de su propia sala de armas, por lo que claramente podemos ver la evidencia de que otra parte de la sala de armas de Porfirio se encuentra en este lugar. En conclusión, con estas dos evidencias podemos develar el primer misterio que nos planteamos al inicio del vídeo y decir claramente que la sala de armas de Porfirio Díaz no se encuentra desaparecida, sino que fue vendida y se encuentra diseminada entre diferentes colecciones. Ahora regresemos a Guadalajara, al museo del ejército y la fuerza aérea, para develar nuestro segundo misterio. ¿Fue esta armadura o llorói en verdad parte de la colección de Porfirio Díaz tal como se dice en el museo? Yo no lo creo así, les diré por qué. Cabe señalar que el personal del museo desconoce el origen de la pieza y no fue posible acceder a los archivos históricos del ejército para indagar su procedencia. Hipótesis 1. La armadura no aparece en ningún registro ni escrito ni fotográfico de la época. Aunque no se ha encontrado un inventario o listado de los objetos con los que contaba la sala, sí encontramos un relato de un visitante a la sala, contenido en el libro El Exilio, un retrato de familia de Carlos Tello Díaz. Y en dicha descripción, no mencionan algún llorói o armadura samurai dentro de la sala. En el blog Grandes Casas de México, hay un comentario sobre armaduras que formaron parte de la sala del presidente Díaz y que están en el Museo de Canadá, que dice así. Se nos informó que de las cuatro armaduras de la colección, solo una era original. Las demás son réplicas. Ahora veamos de nuevo con detenimiento las fotos de la revista Sabia Moderna de 1906. Se puede ver claramente solo cuatro armaduras, el mismo número de armaduras en el Museo de Canadá, por lo que no falta ninguna. Pero aunque no aparezcan las fotos de la revista Sabia Moderna, pudo quizás haber sido integrada a la colección años después en 1910. Eso nos lleva a la hipótesis 2. Hipótesis 2. No formó parte de los regalos de Japón a México por los festejos del centenario de la independencia. Está bastante documentado que en 1910 el emperador Meiji regaló a México dos jarrones de porcelana japonesa toshiki, decorados con dos águilas y con incrustaciones de perla y oro. Este obsequio con diseño tan patriótico fue entregado de manos del embajador japonesa Porfirio por el varón Yasuda Ushida, comisionado por el mismo emperador. Y nunca en las crónicas de tal evento se hace referencia a un yoroi o armadura samurai que haya sido obsequiada a Porfirio Díaz. Hipótesis 3. La revisión física de la armadura misma arroja datos que confirman que no fue hecha para Porfirio. En el supuesto de que el yoroi o armadura hubiera sido un regalo del emperador al igual que los jarrones, la armadura debería haber estado personalizada con decorados patrióticos mexicanos como los mismos jarrones, en respeto al jefe de estado. En su lugar, como se puede ver en las imágenes, el do o torso del yoroi se encuentra decorado con un león de fu, que es un símbolo budista de protección contra malos espíritus, además de un árbol de cerezos, que nada tienen que ver con diseños patrióticos mexicanos, demostrando que el yoroi fue hecho para un fin ceremonial y decorativo y no para ser un regalo de estado. Por si esto no fuera suficiente, en el casco o kabuto se encuentra un kamon, que son antiguos emblemas familiares japoneses. Este kamon es el de dos flechas cruzadas y representa al arquero, por lo que no sería un diseño adecuado para un general, ya que el arquero es un guerrero de menor rango. Con estas evidencias concluyo que es muy poco probable que la armadura haya sido propiedad de Porfirio Díaz y mucho menos que haya estado en su sala de armas. Hipótesis 4 Entonces, ¿cuál es el origen del yoroi? De la exposición japonesa en México en 1910. Para los festejos del Centenario de la Independencia de México, Japón presentó el pabellón japonés, o exposición japonesa, el 2 de septiembre de 1910 en el Palacio de Cristal, hoy día conocido como el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México, y que el mismo Porfirio Díaz inauguró y visitó quedando muy complacido. Esta exposición albergó distintos objetos nipones. En el periódico El Imparcial, en su edición del 3 de septiembre de 1910, encontré una cobertura de la exposición. Un extracto dice así. Cuántas maravillas que nos eran desconocidas por completo, bordados en seda, prodigiosos, muebles y armas, imitación de antiguas. Por lo que es posible que hubiera armaduras en venta y exhibición junto a estas piezas que imitaban armas antiguas, como dice el texto. Por lo que la armadura que está ahora en el museo, es posible fuera parte de la exposición japonesa de 1910. Por lo que en un remoto caso que la armadura hubiese sido comprada por Porfirio o por otra persona para después regalarla al presidente, debió haberla visto ahí en la exposición japonesa. Pero no existe ningún registro o crónica de ello. En conclusión, basándome en las evidencias aquí presentadas, estoy convencido de que el Yoroi no perteneció a Porfirio, y de que hemos demostrado que parte de la sala de armas de Porfirio Díaz, no se encuentra perdida. Por lo tanto, gracias por su atención y los espero en el siguiente video de Cazadores de la Historia.